Vámonos con otros temas, porque en la Cámara de Diputados, la diputada María José Alcalá, presidenta de la Comisión del Deporte, informó que se reiterará la invitación a la directora general de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, para que informe sobre los apoyos económicos a las y los atletas y sus entrenadores. Explicó que esta podría ser una vez concluida la participación de México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023. Tendríamos que coordinar esfuerzos, esperemos que sea en julio, los primeros días de agosto, tendremos que revisarlo. Se están buscando las soluciones, se está buscando que los atletas estén apoyados y bueno, también tenemos que entender que hay reglas de operación, también tenemos que entender que hay una ley y también tenemos que entender que todos los que quieran recibir dinero del erario público, pues tienen que cumplir con las reglas.